Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irene, soy maestra y psicopedagoga y colaboro con Factoría de Sovnis. En el vídeo de hoy te traigo ejercicios para trabajar la memoria. Puedes practicarlo solo o sola o en compañía. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Vale, en este primer ejercicio que os propongo tenéis que elaborar en un folio estos cuadraditos, esta plantilla, como veis, son 6 cuadrados y en cada cuadrícula hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrados. Entonces tiene que ser lo mismo por aquí que por aquí. ¿En qué consiste el ejercicio? Pues bien, o solos o acompañados, lo ideal sería que os lo pusiera otra persona, tenéis que coger en una de las caras de los cuadrados dibujar una serie de símbolos que los podéis hacer un poquito más fáciles, un poquito más difíciles, también podéis utilizar colores. La idea es ponerlo en diferentes cuadraditos o bien arriba, en medio, abajo y lo podéis complicar tanto como queráis. Entonces tenéis que estar durante un minuto de tiempo intentando memorizar esta parte de aquí. Cuando creáis que la tenéis, tenéis que coger el folio, ponerlo así, dobladito y intentar reproducir exactamente según cómo estaban puestos los símbolos, según lo que habéis memorizado. Lo que habéis memorizado de esta parte, escribirla en esta parte y cuando tengáis por fin el resultado, volver a poner el folio así para comprobar si están correctos los resultados. Podéis hacerlo a través de símbolos, podéis utilizar diferentes colores o también podéis hacer con letras, podéis poner diferentes letras, podéis poner diferentes números, podéis complicarlo tanto como queráis. Lo ideal es comprobar que habéis puesto exactamente el mismo símbolo y que además coincide en el mismo cuadrado. ¿Tendréis memoria suficiente? ¿Os apetece probar el reto? Pues venga, cógete una hoja, haz tu plantilla de cuadrados y empieza a escribir en una de las partes o bien símbolos o bien números o bien letras, complícalo tanto como creas que puedes memorizar y a partir de ahí dobla la hoja por la mitad y comprueba cuánta memoria tienes. ¡Ánimo! Y continuamos con nuestro siguiente ejercicio. En esta ocasión es un ejercicio de números para trabajar el cálculo y el razonamiento lógico-matemático. Es un ejercicio muy facilito en el que lo hemos titulado el castillo de números. ¿Serás capaz de resolver este castillo de números? Cuidado no os despistéis porque aunque se ven muchos cuadraditos cada una de las ramas es diferente. Como veis empezamos por el número 16, lo multiplicamos por 5 y ahí ¿qué nos da? El resultado lo dividimos entre 8 y ese resultado ¿qué nos da? Lo multiplicamos por 16 y ¿qué nos da? Y ese resultado lo multiplicamos por 9 y ¿qué nos da? Si podéis hacerlo sin calculadora y lo hacéis directamente con la cabeza será mucho más beneficioso para vuestra memoria lógico-matemática. Y si además estáis en familia podéis hacer una especie de competición para ver quién es el primero que resuelve todas las ramas de nuestro castillo de números. La segunda rama es 16 por 4 ¿qué nos da? Lo dividimos entre 8 y ¿qué nos da? Lo multiplicamos por 75 y ¿qué nos da? Y ese resultado lo dividimos entre 6 y ¿qué nos da? Vamos a la rama número 3. El 16 lo restamos por 9 y ¿qué nos da? Ese mismo resultado lo multiplicamos por 20 y ¿qué nos da? A ese mismo resultado lo dividimos entre 7 y ¿qué nos da? Y ese mismo resultado lo multiplicamos por 12 y ¿cuál es el resultado de la tercera rama? ¿Lo tenéis? Pues vamos a la cuarta. El número 16 lo sumamos entre 11 y ¿qué nos da? Ese mismo número lo dividimos entre 3 y ¿qué nos da? El resultado lo multiplicamos por 13 y ¿qué nos da? Y ese resultado lo restamos a 48 y ¿qué nos da? ¿Quién ha sido más rápido? ¿Los habéis cogido todos rápidos rapidísimos? Claro que sí porque este castillo de números era muy facilito pero lo importante es que tiene operaciones combinadas de multiplicaciones, divisiones y restas para que trabajemos como digo el razonamiento lógico-matemático. ¿Estáis preparados para ver el resultado? Claro que sí, lo habéis hecho fenomenal. Aquí tenéis las comprobaciones para ver si coincide con el resultado que habéis apuntado en vuestro cuaderno, que seguramente lo habéis hecho fenomenal. El siguiente ejercicio que os propongo es un ejercicio de creatividad. Tenéis que montar una historia. Si estás solo o sola la puedes escribir y si estás en compañía o en familia la podéis hacer entre todos cada uno de los miembros de la familia, empezar con una frase y entre todos construir una historia. Lo importante es desarrollar la creatividad, y hacer lo primero que se nos venga a la cabeza porque por eso es un ejercicio muy divertido y una historia muy loca la que nos puede quedar. Aquí tenemos el cuadro que os propongo para que os inventéis una historia. Todos los cuadros empiezan por frases hechas y empiezan por. Entonces el ejercicio es muy divertido, todos tienen que empezar a decir una frase, empiezan por suerte y empiezan nuestra historia. La siguiente persona dice por desgracia y continúa la historia. Otro dice por fin y continúa la historia y así sucesivamente se van encadenando una frase con otra frase hasta convertirlo en una historia totalmente loca. También podéis coger un dado y si os toca por ejemplo en el número 3 con por fin, pues que continúe la persona diciendo la frase con por fin. Os toca en el número 5, podéis coger y decir por lo pronto y que continúe la historia. Lo más importante es crear una historia que tenga sentido entre todos. Si estás solo o sola lo puedes escribir y puedes hacer un recorrido por todos y cada uno de los cuadrados. Podemos hacer un pequeño ejemplo. Mi historia inventada podría ser algo así. Por suerte aquella tarde estaba totalmente disponible. Por desgracia no tenía mucho tiempo pero por fin encontré ese ratito para poder hacer el vídeo y disfrutar con la gente. Por último me puse todo arreglada y todo mona para poder salir a la ventana a aplaudir. Por ahora me encuentro fenomenal y cada día lo llevo mejor. Pero por favor dejarnos salir un poquito a la calle. Por si acaso yo me pongo mascarilla y guantes porque nunca se sabe. Por lo pronto parece que cada vez tenemos más cerca nuestro final de poder salir a la calle. Así que por escrito voy a hacer un cuento inventado para que disfrute toda la familia. Que por cierto para mí también me parece súper chulo y yo también lo estoy disfrutando un montón. Por añadidura puede ser que colguemos unos cuantos vídeos más de memoria para que pueda disfrutar toda la familia y por completo Factoría de Somnis estará siempre con vosotros para disfrutar de estos vídeos. Bueno, esta es una historia un poco inventada, improvisada pero seguro que a vosotros os puede quedar mucho más chula y mucho más divertida. Como os digo os podéis inventar el tirar un dado, ver en qué casilla os toca y que cada uno de vosotros vaya añadiendo frase tras frase para terminar de inventaros una historia totalmente creativa y divertida y sobre todo reír y disfrutar porque para eso estamos. Muchísimas gracias y espero que os sirvan estos ejercicios y que los disfrutéis tanto como yo a la hora de crearlos. Un beso muy grande. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te lo hayas pasado súper bien y recordad que practicar la memoria y ejercitarla es súper beneficioso e importante independientemente de la edad que tengamos. Encontrarás muchos más vídeos en el canal de Factoría de Somnis. Nos vemos pronto en el próximo vídeo.